No quiero, no quiero, no quiero hablar contigo Separando a los dos niños, esta mano Por eso ya, ay, no quiero hablar contigo Quiero que me dices, no se casen, no se casen Viva tu vida, viva la mía, viva tu vida Viva tu vida, viva la mía, viva tu vida, ti mujer Los niños chiquichitos, la apariencia de su padre Le falta a él, le falta a él Jugando con los otros, siempre salta el triste Si tú no vienes, si tú no vienes Si tú no vienes, si tú no vienes Viva tu vida, viva la mía, viva tu vida Viva tu vida, viva la mía, viva tu vida No quiero, no quiero, no quiero hablar contigo Separando a los dos niños, ay, ay, tan malo Por eso ya, no quiero hablar contigo Quiero que me dices, no se casen, no se casen Viva tu vida, viva la mía, viva tu vida Viva tu vida, viva la mía, viva tu vida, ti mujer Viva tu vida, viva tu vida, ti mujer